Una buena evaluación hacen desde el Servicio de Impuestos Internos acerca de la Operación Renta 2023. Ya van 35.000 declaraciones recibidas. Todavía la Operación Renta no finaliza, estamos terminando el 10 de mayo. Hasta ayer podían presentar las declaraciones con pago, hasta el 10 de mayo son todas las que no tengan pago. Y por el momento les podemos decir que nosotros esperamos recibir 43.000 declaraciones y hemos recibido aproximadamente 35.000, de las cuales son cerca de 25.000 con devolución, 4.000 con pago y hay una cantidad como 5.000 declaraciones que se han recibido con valor cero a pagar. Uno de los datos que llamó la atención es la recaudación que ha tenido el Servicio en esta oportunidad, incluso superando al impuesto al valor agregado a nivel nacional. Los datos que nosotros tenemos es que efectivamente durante el año 2022, ¿cierto? se obtuvo una recaudación mayor en lo que es renta comparado con IVA, ¿ya? Se alcanzó un 49% aproximado en renta y un 44% en IVA, ¿ya? Esto se había dado años anteriores, en el 2007. Si aún no ha realizado su declaración de impuestos, desde el servicio invita a realizarlo en la modalidad web a través del sitio www.sii.cl Gracias por ver el video.